¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio de By Singing Monsters. Estamos de vuelta amigos en el mundo monstruoso y el día de hoy amigos tenemos monstruito nuevo por supuesto como siempre, bueno no como siempre porque no siempre tenemos un monstruito nuevo pero hoy si tenemos un monstruito nuevo y cositas acaban de agregar nuevos monstruos para el taller etéreo, decía alguien en los comentarios me da risa que llego apenas puso su segundo monstruo en el taller etéreo y ya metieron nuevos y yo dije no hermano a mí no me da risa me da tristeza ¿Cómo puede ser posible que yo apenas voy sacando uno y ya me pusieron más? Eso es muy triste pero bueno en fin está bien siempre que nos pongan monstruitos nuevos es una bendición una bendición hermano que bueno que han agregado nuevo contenido y ojalá agregaran pero por ejemplo en las islas mágicas porque ahí yo no he visto ya que le muevan se quedaron muy estáticos con lo que hay y eso no me gusta mucho que digamos bueno como pueden ver estoy electricizando aquí a Galvana porque me están sobrando algunos monstruos que yo no o sea que no quería había intentado sacar a Yole para mandarlo a la versión adulta de este ¿Cómo se llama? de Atmosphere pero pues no me salió así que pues bueno creo que todavía Yole está disponible para conseguir no estoy seguro pero creo que todavía está disponible ahorita vamos a ir al taller etéreo para ver qué se puede hacer de hecho me gustaría checar inclusive en la wikipedia para que si hay una posibilidad de sacar algún monstruo que no tenga no me vaya a salir el mismo intentarlo eso es lo que quiero no quiero que me vaya a fallar y que me salga otra cosa porque estaría fellito ¿verdad? también si es necesario prender alguna antorcha lo voy a hacer para poder sacar monstruos nuevos y no sé cositas chulas hoy estoy contento porque por fin voy a colocar un monstruo que desde hace tiempo había querido sacar y por fin por fin lo voy a poner porque es un monstruo que hace mucho tiempo salió y no había tenido tiempo de intentar hacerlo si lo había intentado pero no me salió y no lo intenté muchas veces ese fue el detalle que no lo había intentado tantas veces y pues al no intentarlo tantas veces no hubo tanta suerte de conseguirlo pero ahora que no estoy tan presionado y que no tengo tantas cosas que hacer porque ahorita pues simplemente es la época navideña y pues nada más se puede sacar a Yole dije ahora sí lo voy a intentar porque es necesario ¿vale? y pueden ver que inclusive todavía no termino con esta cosa de despertar al colosal pero pues ya poco a poquillo voy completando las piezas que me hacían falta esto en una semanita un poquito más lo terminamos así que no pasa nada 10 diamantes muy bien que por cierto amigos recuerden que pueden añadirme con el código de amistad si me quieren apoyar obviamente está por aquí el código amigos es este 84 72 92 12 ME si lo introducen se van por acá en opciones en referencia meten el código me dan enviar y les van a dar diamantes por ser gente guapa hermosa chulo y bella así que no pierdan esa oportunidad amigos y es una manera de apoyarme también a mí vamos a recolectar todos los diamantes todos y el dinerito también ahí está nos vamos para la isla del refugio de fuego aquí también diamantes y demás ahorita que yo sepa no hay novedades más allá del Yole si hubiera alguna otra novedad que dijera vale la pena ahorita ponerme a trabajar para conseguir algo lo haría únicamente seguir trabajando para conseguir ese celestial en su versión adulta y ya está ¿vale? y si yo quisiera podría ponerme a trabajar para conseguir otro como galvana que es uno de los que estoy tratando ahí de conseguir que no estaría nada mal ojalá lo pudiera conseguir también porque pues estaría bien amigos valdría la pena lo bueno es que ya estoy de vacaciones a ver vamos a echar un vistazo me falta por aquí dos verdegaitas tres pingus dos teclistas y el mira no estoy tan perdido ya con los monstruos que me hacen falta afortunadamente no son muchos de hecho hoy ahorita en cuanto tenga la oportunidad voy a hacer mi pequeña lista voy a ver qué monstruos me hacen falta los ponemos a hacer y si se puede al rato en la noche o mañana por la mañana sacarlos ya intentaré otra vez lo de hacer lo de la cómo se llama evolución temprana lo voy a intentar a ver si es que hubiera chance ahorita están en ofertas todos los los tumpis quiero ver a ver si hubiera alguna otra oferta de algún otro monstruito que me hiciera falta pero creo que no aquí por lo menos en la isla de luz no hay vamos a ver en la isla psíquica porque aquí todavía me hacen falta algunos monstruos quiero checar en todas las islas mágicas a ver si es que hubiera algo que valiera la pena a ver recogemos dinerito vemos en la venta monstruosa a ver mercado que tenemos en el mercado monstruos a los uy esto si me interesa eh ahorita los voy a colocar me voy a tardar un montón pero voy a colocar todos los tumpis y no voy a escuchar la música ahorita de cómo suenan quiero llevarme la sorpresa para el siguiente videíto que a lo mejor ustedes ya los escucharon pero yo no y es interesante eh la vez pasada cuando cuando lo puse precisamente aquí en la isla de hadas y los escuché me pareció genial porque fue o sea se escucha bonita la música que hacen los tumpis en esta isla a ver vamos a ver si aquí hay alguna novedad más allá de los tumpis a ver a ver a ver a ver no me gusta que tarde tanto en cargar eh eso si me desespero un poco no no hay ninguna oferta hoy escucha que bonito hacen los tumpis se escuchan bien bonitos eh aquí si hacen buena musiquilla isla de hueso vamos a ver aquí también tengo todos los tumpis o aquí no hay tumpis si hay tumpis no o no hay tumpis si hay no si si claro que si hay esos hay que subirlos de nivel también tengo 276 millones ahorita de dinero podría poner a hacer comida tengo 120 millones de comida podría subir un tumpis al nivel al nivel 15 tal vez y estaría bien porque pues entre más nivel tienen más dinerito se puede conseguir vámonos para atrás esto es lo que no me gusta que tarda mucho en cargar entre cada menú no sé se me hace desesperante ojalá fuera más rápido que en cuanto le des pum 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 se saliera por eso quería probarlo de us de jugar en el en steam para ver qué tal va ahí me imagino que iría mucho mejor porque ahí el rendimiento tiene que ser superior el juego tiene que estar optimizado al estar jugando yo en un emulador de android pues va un poquitín más lento y es que en el emulador no le puedo agregar como que más ramo más núcleos no se puede creo que hay un cierto límite dentro del emulador lo cual está muy chafa en la verdad desde mi perspectiva cuando jugaba otros juegos como el sim city y así me me daba inclusive así como que rabia que no le pudiera agregar más y eso no me gustaba para nada pero bueno a ver taller etéreo aquí ya tenemos al jarek y tenemos al otro que no recuerdo su nombre quiero checarlo recogemos los cristales el diamante cómo te llamas tu bebé cómo te llamas me vicky vamos a poner el nombre me vi y etéreo está me vicky y el otro pues ya haré que hacer yurek lo puse mal bueno es que en inglés es yarek yurek tendré que corregir y corregir en el vídeo yurek y con u y doble yurek vamos a ver el móvil sintetizar ya tengo ya me alcanza ya me alcanza amigos ya podemos hacer pero antes de hacerlo quiero poner a hacer tengo ahorita cuatro elementos me hace falta este me hace falta este así que voy a poner a hacer ese que se vaya haciendo y vamos a checar para los otros monstruos que me hacen falta me falta este de los de los ojos este y este o espérate creo que no ha actualizado el maestro y monstres porque no me salen los nuevos monstruos vaya eso no me lo esperaba bueno la próxima en el próximo videito lo actualizaré de hecho hoy de que me salga lo voy a actualizar pero bueno me interesa cualquiera de estos tres así que déjenme checar rápido la wiki para ver cómo se hacen a ver amigos ya he checado uno es con plasma fantasma y veneno plasma fantasma y veneno si no me sale tendría que volver a intentarlo una vez más porque este es para conseguir un monstruito que no tengo ojalá ojalá que sí me salga amigos ojalá que sí le damos confirmar y creo que sí me salió perfecto míralo 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 es este es este 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 de aquí se llama sonarón agrega este monstruo tu colección comprándolo 1700 diamantes que locura bueno ahí se está haciendo ya podía haber hecho el otro de hecho quería ver si podía hacer este pero me hacía falta un mevi que no tengo así que me tengo que esperar pero ya por lo menos está haciendo ese que vamos a ver en los próximos episodios señor me encanta cuando por fin puedo sacar un monstruo que no tenía eso es bueno amigos tengo que ponerme pilas con los que me hacen falta para que poco a poquito los vayamos consiguiendo sí 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 señor sí sí señor santuario mágico recogemos diamante y esquirlitas ahí está yo ahorita voy juntando un montón de esquirlitas pero muchas muchas hay alguna oferta por aquí a ver a ver a ver a ver no hay ofertas vámonos vámonos siguiente isla cuál es la que sigue ojalá poder conseguir todos los mevis que me hacen falta para para seguir sacando más ahí acá en la isla de los cajaduendes ya han agregado un montón de monstruos nuevos el problema es que como piden monstruos raros la verdad he dejado muy abandonado esto por un tiempo pero por ejemplo el homúnculos ya se puede evolucionar este también que antes no se podía o no a ver espérate encajar este pues ya sabemos que si el caracol encajar desengrandar a ver este mira desbloquear o sea algunos monstruos que ya puedo y que no lo había hecho no los había sacado porque pues no no se me ha ocurrido pero ya se pueden y eso es bueno mira este este creo que también ya estaba pero no me acuerdo este ya lo puse para también empezarlo a trabajar pero no lo he hecho este creo que todavía no está y bueno este ya casi tiene mira desbloquear con 10 llaves sí señor ahí está por lo menos así en cuanto ya empiece a meterle monstruos de esta barbaridad de esta barbaridad aquí también los tickets sirven con 2800 gemas y un comodín lo podría evolucionar pero no ni loco no 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 ahí si yo no gastaría diamantes de la verdad ahí si no no vale la pena porque lo puedo conseguir yo con mi esfuerzo puedo vale por acá nos dan un diamantito y bueno ahí van los monstruos ahorita ya saben que estamos trabajando con atmósfer podría intentarlo ya con la evolución temprana pero no lo voy a hacer porque aún me hacen falta dos verde gaitas tres pingus un teclista dos heliborgs y tres dandy picos hasta que no lo tenga y hasta que no sea el próximo videito lo vamos a intentar o sea si si yo intento lo de la evolución temprana tiene que ser mientras estoy grabando si no no lo voy a hacer porque no sé quiero ver a ver si tengo la suerte mientras estoy grabando el videito a ver si me sale porque estaría genial sería algo muy épico a ver gruñista subió de nivel nebulo también aquí no he visto cuáles son los otros monstruos que me hacen falta por enviar seguimos subiendo en de nivel a nebulo también a soxo porque son de los de nivel más bajito ahí está y vamos a ver rebro qué nivel es rebro rebro es nivel 14 geoda es nivel 11 a horrar es nivel 15 los tengo de buen nivel e pues a rebro yo creo que lo voy a subir o a geoda es nivel 11 si a geoda tres millones ahí está vale que se vayan haciendo más nos damos a la isla de ámbar y ya estaríamos llegando a lo importante del vídeo amigos al final lo más bonito lo el final del show vamos a ver en la isla de ámbar porque aquí había intentado sacar otra vez a un chiquitín que es esto venta estacional hoy en un en uno aunque los top hipsters a mira bien acaba de introducir mi código de que crack vamos a ver evolucionar no tuvimos suerte siga participando como quien dice vale estandarte yo voy a volver a intentar evolucionar otra vez a ruth era para mi pato lo intentamos 23 horas eso suena bien vale nos damos al refugio de fuego amigos porque aquí tenemos al monstruo que yo quería sacar y quiero escucharlo porque nunca en mi vida lo he escuchado es un monstruo que tiene tiempo que estaba disponible pero yo no lo había colocado porque no tenía suerte pero aquí está amigos es uno de los míticos sí señor se llama zumbida y qué bonito suena sí señor zumbida vamos a colocarlo aquí donde tengo mucho espacio justo aquí mira lo que bonito guau es como un violín verdad vamos a alimentarlo hasta el nivel 16 como todos los monstruitos guapos ahí está nivel 16 y me gustaría escucharlo bien 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 desde donde empieza su canción qué bonito no sé en qué momento voy a empezar a tocar voy a esperarme pero vean los detalles es es literal un bicho un bicho bicho como mitad abeja mitad luciérnaga con tenazas de cangrejo los ojos de pues sí de abeja de avispón antenas de mariposa podría decir que las patas son de araña una combinación de varios bichos bueno vamos a ver a lo mejor ahí va a empezar a tocar si empieza a tocar le subimos el volumen a ver a ver mi niño toca por favor ahí qué bonito amigos me encanta me encanta me encanta y yo lo quería conseguir y ahí está ahora me falta conseguir otro porque lo tenemos que enviar a la isla de los míticos pero ya teniendo uno me siento feliz voy a volver a tratar obviamente de conseguir uno porque como les digo hay que enviarlo para poder sacar al otro vale a ver si tenemos suerte no lo sé así que nada amigos espero que les haya gustado este videito esta parte de my singing monsters ya saben que pueden apoyarla dejando un me gusta se agradece un montón y pues como siempre muchas gracias a los miembros del canal porque gracias a ustedes seguimos aquí haciendo videitos ya saben que los miembros del canal tienen acceso a estos vídeos antes de que sean publicados y así ayudan mucho al canal amigos yo soy diego y nos veremos hasta la próxima